Programa del Adulto Mayor Orientado a potenciar y promover acciones para un envejecimiento activo y saludable, ofreciendo alternativas de capacitación y recreación que tienden a mejorar la calidad de vida y el autocuidado de nuestros adultos mayores. En busca de ello, fueron creadas diversas actividades municipales que disfrutaron nuestros adultos mayores durante el año 2012, destacando las deportivas de verano, la fiesta de la primavera con gala de boleros y tango, un invierno protegido, el ya tradicional comunal de Cueca, paseo con más de 900 participantes y la entrega del pase de la locomoción colectiva. En la entrega de pases de adulto mayor, el año 2012, se atendieron a 3,625 personas, de las cuales 2,389 renovaron el pase, mientras que 1,214 lo obtuvieron por primera vez. Acciones del programa adulto mayor Dentro de las principales acciones destacamos el programa vínculos con una inversión de casi 5 millones de pesos. Dentro de este mismo programa se invirtieron más de 9 millones de pesos en entrega de enseres para el equipamiento de viviendas de adultos mayores. Seguridad ciudadana Una instancia de coordinación de instituciones públicas y ciudadanas con el objetivo de orientar el trabajo del municipio en concordancia con las policías y la comunidad. Queremos una ciudad viva y segura y el año 2012 se ejecutaron distintos proyectos con este propósito. 1. Mediación vecinal y comunitaria para la comunidad de San Pedro de la Paz 140 organizaciones sociales fueron orientadas en materia jurídica de resolución de conflictos, además de la capacitación de vecinos en la mediación vecinal. 2. Sistema de alerta vecinal SADE Materializados con aportes del Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y de la Municipalidad de San Pedro de la Paz con 24.850.000 pesos y 13.100.000 pesos respectivamente. El objetivo de este innovador proyecto fue reducir las oportunidades de victimización de las personas al interior de sus viviendas mediante la instalación de un sistema de alarma vecinal. Es importante destacar que este proyecto se transformó en una línea permanente de ayuda a los vecinos atendiendo a la fecha a más de 1.000 familias. 3. Centro de asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar, BIF con aporte del Fondo Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de casi 40 millones de pesos para el año 2012. Este proyecto tiene como objetivo reducir la violencia contra la mujer, especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, mediante la implementación de un modelo de intervención integral con énfasis en la prevención primaria, secundaria y terciaria de la violencia intrafamiliar. Ayuda Social Directa 2012 Estas ayudas van en directo beneficio de San Pedrinos que han presentado problemas en el pago de sus necesidades básicas, necesidades que dificultaban su proyección social, familiar y laboral, y entre estas están subsidios agua potable, subsidios discapacidad mental, bono protección egreso, subsidio único familiar, pensión básica solidaria, subsidio pro retención, subsidio cédula de identidad. Total recursos movilizados en ayuda social directa 2012, 4,531,405,387 pesos. Dideco, Dirección de Desarrollo Comunitario.